¿Qué estás diciendo, Leonardo? Sabes perfectamente que jamás he recurrido a prácticas criminales. ¿Cómo se te ocurre siquiera pensar que yo mandé a golpear a Santiago Blanco? Jefe, pues es que lo mismo que te estoy diciendo es lo que van a decir los medios. O Santiago, si es que se recupera. ¿Y no se te ha ocurrido que lo van a decir de ti y no de mí? Tú fuiste quien lo mandó a la cárcel. Tú dijiste que no bastaba con embargarle la empresa a él y a su padre. Tú quisiste darle un escarmiento. Bueno, sí. Yo ya cometí todas esas burradas. Ahora, ahí están las consecuencias. Pero todavía estamos a tiempo de remediar las cosas, jefe. A ver, ¿qué quieres decir? Pues, ¿qué hay? Pues hay que otorgarle el perdón a Santiago. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es perico. Paloma no quiere saber nada de perico. Lo que no sabe es que perico es Leonardo. ¿Quién es quién?